Música Pueden ver estas cascadas Ay, está liso Está bonito Pueden ver Pueden escuchar todo el sonido de la naturaleza Música 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 Alex, lleva el niño para allá Música 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 ¿Va a brincar? ¿Quién es que nos llega? No puedes ir Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no 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 i'm going with you ¿Quieres detenerlo? No, no I want to go with you Ok, hold it, come on Hold it Bye Bye I don't want to get the camera wet Come on, Jayden Go Go Jayden No, only one, Allison I don't want to get the camera wet Come on Come on Come on Come on Go Go Come on, hurry up Yay I did it 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 Oh my god This is so warm Puppy, go in here, it's so warm Oh, good Tell your friends Hey, hey guys This pool is very, 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 extra hot But actually I'll find you down Actually help him find out I did it Yes, yes, yes I did it I did it Yeah Aquí pueden traer su vino, su comida, lo que quieran, para venir aquí a compartir con la familia. ¿Te puedes deslizar ahí? Sí. ¡Alison! ¿Qué? ¡Anda! ¡No sé si quiero hacer esto! ¡Vamos, Jaden! ¡Alex! ¡Vamos! ¡Go! ¡Go! y acá para que tenga valor puede brincar ahí a la poza y 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 otra poza a ver y este es grande hasta acá y tiene bastante yo creo que aquí se puede tirar uno vamos ay vamos 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 a la piscina porque no hay de otro vamos a la piscina no para todos los que quieran venir una bonita experiencia acá la piscina 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 la piscina